Muy buenas noches, en los próximos días hablaremos de noches menos frías y días cada vez algo más cálidos. De momento hoy hemos comenzado la jornada de nuevo con importantes heladas en puntos del interior peninsular, pero luego por el día, pues fíjense, observen también en Santiago Compostela lucía el sol con una temperatura máxima que aquí quedaba rondando los 16 grados. Pues bien, mañana incluso superarán los 18 en puntos del norte peninsular y seguiremos a una de esas temperaturas que volverán a ser anómalas para la época del año en muchas zonas de España. Fíjense lo que está sucediendo, evolución de temperaturas en capas algo más altas, a unos 5.500 metros de altura, y observen este núcleo cálido, corresponde a un potente anticiclón estacionario de bloqueo en el centro del continente europeo, al permanecerá hay unas cuantas jornadas, favoreciendo el tiempo estable, pero luego sí es verdad que a mitad de semana, observen cómo se descuelga un embolsamiento de aire frío. Va a propiciar de nuevo inestabilidad en áreas, sobre todo de Canarias y el Golfo de Caír. Así pues, evolución de lluvias para mañana, tiempo estable, seco en toda España, algunas nubes eso sí entrando por Canarias, y ya a mitad de semana observen cómo precisamente ese frente y esa perturbación conseguirán dejar un cambio ligero de tiempo, eso sí, en áreas del archipiélago canario y también hacia Andalucía más occidental, pero de momento las temperaturas permanecerán altas para la época, noches menos frías y dönem. Siis Gracias. 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 Gracias.